Trabajar en la calle tiene estas situaciones, que uno no las busca, pero es de gente que no está dispuesta a hablar, no está dispuesta a escuchar y que solamente quiere imponer su postura a la fuerza. Estoy bien, la verdad es que estoy contenta de cómo reaccioné, porque mi intención era escucharla, ella no me quiso escuchar a mí y la situación fue bastante agresiva. No está bueno que te insulten, no está bueno que te hablen a centímetros de la cara o que te vayan empujando, pero de ninguna manera quiero darle mayor trascendencia de la que ya tuvo. Lo que sí quiero decir es que esa mujer trajo de alguna manera este tema importante para nosotros los periodistas, que es la cantidad de gente que cree que puede venir a imponer su postura a los gritos o insultando. Nosotros los periodistas no somos responsables de ninguna situación social, política, económica, nosotros tenemos la obligación de estar en cada uno de los acontecimientos que la gente debe estar informada. Lo contamos con la mayor objetividad, con la mayor responsabilidad, pero podés estar en desacuerdo y podés venir al micrófono a cuestionarlo. Ahora, hacelo siempre con respeto. Yo lo que digo siempre es que el límite es el respeto. Y gracias, gracias, gracias a la cantidad de gente que me hace llegar su mensaje, que en la calle me da un abrazo y cuestiona justamente las formas en las que se expresó esta mujer. Y gracias a la cantidad de colegas también que me hacen llegar sus mensajes y su apoyo diciendo y destacando la reacción. Bueno, yo creo que nosotros los periodistas tenemos que entender que hay mucha gente hoy alterada, nerviosa en la calle y que no tenemos que reaccionar. Yo no estaba dispuesta a reaccionar frente a ninguna de sus tantas y tantas agresiones porque no solo insultaba, sino que lo hacía con sorna, acercaba su cara hacia la mía y por debajo me iba como empujando. Bueno, si lo que quieren es reacción, no la van a tener. Nosotros los periodistas hoy tenemos que actuar, estar en el lugar para contar. Nada más.